Voy para atrás Es muy raro UAB enemigo arriba Compañero listo para re-explicación ¿Eran dos? ¿Uno solo? Si, yo vi uno solo, el otro no lo vi Si estaba, no lo vi ¿Qué es eso? ¿Para dónde vas? Que carajo me pegue, boludo Me salto de la nada Que grite, que grite fue hermoso Me salto de la nada Me asusté Y así, así Yo creo que gané, boludo Si ganas aquí y volverás al combate Piérdete, tu lucha habrá terminado Hora de ganar tu libertad soldado Nada, nada, niña Puta lucha, si Uy Armo Que grite lo metiste Yo no me imagino El silver para hierbar Le voy a grabar, es horrible lo que acaba de cerrar Pero lo que acabo de hacer Nah no, quiero ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!